Los cortes de luz ya me tienen la chota al plato Si, perdón, alguien lo tenía que decir y tengo que ser yo Me tienen la chota al plato No hay cosa que me rompa malas pelotas Y que se te corte la luz Porque no es que se te corta la luz cuando no lo necesitas No se, por ahí a las 5 de la tarde Llegas a tu casa, te vas a dormir una siesta Uy, se cortó la luz, cuando te levantaste Volvió, ni te enteraste Te das cuenta por el reloj que tiene cualquier hora Y te pegaste un julepe bárbaro Pero ya está, tranquilo, no pasó nada No sé, no me enteré, estaba durmiendo, estaba en otro mundo ¡No! Siempre se tiene que cortar la luz a las 8 de la noche Cuando venís con el orto transpirado del laburo Y te querés pegar una ducha para sacarte el hamster ruso Que tenés encajado en el medio del ojete Y te vas a bañar Y pum, se corta la luz ¿Qué es lo primero que haces? Vas y agarras el celular para alumbrar 15% de batería Pero me cago en Dios Y ahí entras como en un estado de supervivencia latente Viste que pareces de repente el Bear Grylls de Loma de Zamora Salís en pelotas, todo mojado Con la toalla que se te cae haciendo malabare Para que no se te vea el chimuelo Esquivando todos los muebles de la casa Porque ese día estaban todos los muebles juntos Y ahí vas a la cocina ¿Qué es lo primero que hacemos? Tocas la ficha de luz Easy, easy Porque sos un pelotudo Después de viajar media hora en el bondi Lleno de gente todo apretado Donde es más placentero darse un baño en bosta de topo Y porque tenés las pelotas por el piso De escuchar quejas todo el día de tu jefe Y de la otra gente con la que tenés que compartir el aire Sumado a casi 40 grados de calor Que si querés tomar un mate Vas con el mate directamente a cebarlo Desde la canilla de agua fría Entonces entras a la cocina ¿Qué es lo primero que haces? Vas al tercer cajón Que es en el que se guardan las velas Y si no lo tenés en el tercer cajón Lo tenés en el segundo a lo sumo Y si no lo tenés en ninguno de estos dos cajones El raro sos vos Y en el cuarto van los repasadores Esa es fija Abrís el cajón de las velas ¿Y qué hay? Media vela podrida Y un pedazo de corcho Pero no es porque te olvidaste de comprar vela Porque tenés 18.000 cosas que hacer durante todo el día Con 40.000 kilombos en la cabeza Porque estás preocupado en pagar la factura de gas Pagar la factura de luz Pagar la factura de agua En pagar la de luz de nuevo Porque fuiste hasta el rapi pago Pero te diste cuenta que en vez de plata llevaste los billetes del monopoli Porque estuviste jugando con tu hijo 5 minutos antes de dejarla en la escuela ¡No! ¡No! Es porque hace exactamente una semana También se te cortó la luz Y las tuviste que usar Y no me vengan porque ahora las velas ya no son copenan antes Ahora agarrás, prendés la vela Te diste vuelta para dejar el fósforo Y cuando volviste a la vela ya se consumió Y lo peor es que sentís como si el mundo ya se hubiera terminado Porque estuviste todo el día desde las 6 de la mañana Esperando esas dos horas para llegar a tu casa Tranquilo Rascarte el orto con un palo de amasar Entrar en internet y ver desde la conspiración de cuises rusos en Etiopía Hasta unos yanquis que hacen acrobacias con pelotas y la meten donde quieran Y de repente no tenés nada para hacer Nada Y no ¿Qué voy a hacer querido? Si vivo en la ciudad ¿Qué querés? ¿Que vaya a ordeñar una vaca? Y me podrán decir Bueno, ponete a leer un libro Si te dije que no tengo vela ¿Qué libro querés que leas? Y ahí se te ocurre la maravillosa idea de llamar a la empresa de luz ¡Qué bueno! ¡Qué salvador! ¡Qué pelotudo! Sacás el teléfono viejo ese con cable, viste Que no se usa en ninguna parte del mundo Bueno, pero vos lo usás cada una semana porque se te corta la luz Y llamás con la esperanza de que un ser bondadoso te atienda Y te solucione los problemas De la forma más rápida posible Y hay un primer Y hay un segundo Y hay un tercer Y suena una canción de Montaner y la reputa madre que me pasa Después de 30 minutos de espera Escuchando el mismo tema una y otra y otra vez Cuando ya se te está por morir la última neurona que te queda Te atiende un ser humano o uno de esos pobres pibes o pibas Que tienen atado ahí en las oficinas de la empresa Y te pide que le informes el problema ¿Y qué te dicen? La cuadrilla ya está trabajando en el lugar ¡La cuadrilla ya está trabajando en el lugar! ¿En qué lugar está trabajando, flaco, la cuadrilla? Si ni siquiera te pasé la dirección Son las 10 y media de la noche En Balvanera La munición más chiquita es un antiaéreo así Y vos me decís que la cuadrilla está laburando Llega a entrar la cuadrilla acá y ¿sabes qué? A los dos primeros se lo comen de gusto Y al tercero lo dejan para el postre No me mientas Decime la verdad No hay problema Decime Che, mirá Los muchachos me dijeron que tienen familia Que no la quieren perder Que la quieren seguir viendo Ya está Pero no me digas que la cuadrilla ya está trabajando en el lugar Entonces ya caes rendido Y vas a la cocina a comer Porque la vida sigue Y hay que comer Porque al otro día Te tenés que levantar como sea Como puedas Para ir a laburar Y ahí empieza el juego de la muerte Viste que parece que estás en la pantalla más difícil del Tetris rumano Pero que si perdés Asesinan a tu perro con un palo de golf lleno de clavos Lo cortan en pedacitos Y te hacen esas empanadas de 10 pesos Que te venden en 11 mientras esperás el bondi Porque es como que tenés que abrir y cerrar la heladera Lo más rápido posible Para que no se vaya el frío Y se te echa a perder Los 50 gramos de jamón que te sobraron de la semana pasada Cuando se te cortó la luz La mitad de ese saché de leche Que vaya uno a saber desde cuándo está Porque ni vos sabés Y la vaca que ordeñaron ya está muerta incluso Y un frasco de berenjena que te regaló tu suegra Pero vos no sabías ni que estaba Porque no te gustan las berenjenas Entonces como podés agarrás Y sacás un pedacito de jamón Lo pones en dos panes Y empezás a comer Pero que haces mientras comes Mirás el techo Con la luz de la vela que se te va consumiendo Cuando de repente se te prende la lamparita Y no lo digo de forma literal Ojalá Porque te acordaste que tenías una linterna guardada En la alacena de la cocina Al lado de la heladera Donde se guardan las linternas en todas las casas Entonces abrís la alacena Sacás el termo ese que se le rompió el repuesto Pero no sé por qué lo guardás Porque no se lo compras Y no se lo vas a comprar nunca No es un gran recuerdo Se consiguen en todos lados esos termos Y encontrás la linterna Es un soplo de aire fresco En estos 80 grados de calor Que hace que es mucho más fresco Ir y tirarse a nadar en un volcán Y te dirigís de nuevo al comedor Te sentás contento Feliz por lo que lograste Y cuando vas a prender la linterna Te olvidaste de cargarla Porque la usaste hace una semana Eres Uri la co- Pero bueno No es lo que tenemos Si el video les gustó Les digo que me sigan en mi canal de YouTube Donde hay más videos Se suscriban Y que aprieten la campanita Así se enteran cuando hay videos nuevos Y que me sigan en Instagram Donde les voy a preguntar Que otra clase de videos quieren que haga Y de paso armamos un poco de barro Muchísimas gracias Y salud Eres Uri la rep ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!